La verdad que muy contento de lanzar esta novena edición, con todo un equipo por atrás trabajando. La verdad que la cartelera invita a un gran día. Vemos que hay artistas locales, realmente que vienen, como se dice, rompiéndolas en cada escenario, cada fin de semana, veo los vidaleros, bueno, por decir algunos que lo he visto hace poco, los del barrio, Trío Concepción, bueno, gente que tiene mucha pertenencia acá al pueblo, evidentemente nosotros no podemos ponerlo a todos en un día, por eso van rotando cada año la gente local. Y bueno, a eso le agregamos grandes artistas a nivel nacional. Destino San Javier, justamente, seguramente van a tener una gran actuación. Vemos que los manceros vuelven a Concepción después de mucho tiempo que no venían. Lo pusimos a las tres de la tarde justamente para llamar a la mayoría que vamos, porque vamos a escuchar música, buena música, a comer un buen locro. Y después Miranda, La Conga, que son grandes artistas y que seguramente van a invitar a que Concepción lo viva a pleno, con un estadio lleno. Así que muy, muy contento y viendo los detalles, para que nada, todo salga bien, nada liberado al azar y bueno, como lo dije recién, lo voy a invitar al señor gobernador, lo voy a invitar al señor ministro, al señor vicegobernador. Creo que debemos que sea una fiesta de todo, de todo Tucumán y bueno, para eso venimos trabajando y vamos seguramente a, en los próximos días, a estar visitando la Casa de Gobierno para dejar las invitaciones. El festival también del locro, cuánta, pero cuánta alternativa hay en cuanto al musical y lo gastronómico que tiene Concepción. Por supuesto. Y lo bueno es que la entrada, el ingreso al estadio, al estadio, a la cancha de Concepción va a ser a partir de las 10 de la mañana para aquellos que quieran ingresar. La anticipada sale 2.000 pesos hasta antes de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde va a salir 3.000 pesos para aquellos que vayan, así que para que tengan en cuenta esto. Y también van a estar los manceros santiagueños entre los artistas. Y si necesitan ingresar a la página web, a comprarla de manera online, quieren hacer una compra virtual, se puede. En ventas.autoentrada.com, allí van a obtener también su entrada de manera digital para que no se muevan de su casa. Así que bueno, están todos invitados a esta novena edición del Festival del Locro que como siempre los invita el municipio de Concepción. Bueno, ahí están. Una alternativa distinta para disfrutar en lo que se viene, ¿no? Así que un saludo para la gente de Concepción y seguramente vamos a estar por allí. Ya nos han cruzado la invitación, así que bueno, decía Daniel que hay que ir a disfrutar. Sí, no, aparte siempre nos reciben de la mejor manera. La verdad que quedó muy lindo, aparte del mismo municipio, la Perla del Sur. Toda la gente que vive allí también tenemos una gran audiencia, es una ciudad muy hermosa, así que para de paso disfrutar y hacer turismo allí. Bueno.